Hola, hoy le muestro cómo formar este frutero o bandeja. Los materiales que utilicé están en la descripción, la puede pintar en otros colores. De esta forma usted la puede hacer más amplia o más cerrada, de diferentes tamaños. Le invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver las siguientes manualidades de bandejas que voy a realizar. También le presento las bandejas que he realizado antes, como esta. Si gusta verlos, dejo los enlaces en la descripción. Recortamos el molde, marcamos y recortamos en cartón 12 piezas y 6 piezas. Usted puede formar estas figuras con una hoja de papel. La doblamos a la mitad, con estas medidas marcamos 8 centímetros por 15 centímetros, 6 centímetros por 11 centímetros. También recortamos dos círculos de 7 centímetros. Doblamos el alambre. En la hoja grande ponemos pegamento. Acomodamos el alambre, dejamos 4 centímetros aquí. Ponemos la otra pieza encima. Ponemos algo pesado hasta que seque el pegamento o puede utilizar pinzas. Así formamos las siguientes figuras. Ponemos pegamento en el círculo de cartón y acomodamos las piezas de esta forma. Tienen una separación de 3 centímetros. Después ponemos el otro círculo. Ponemos algo pesado hasta que seque el pegamento o pinzas. Aquí le puse cinta alrededor. Ahora doblamos estas piezas donde está el alambre. Ahora moldeamos estas piezas y pegamos en medio de dos figuras. Ponemos el pegamento. Así acomodamos estas piezas. Le puse pinzas y cinta en este lado. Lo puedo acomodar así o así, como guste. Ya acomodamos todas las piezas. Ahora damos dos capas de papel y pegamento con pedazos pequeños de papel para acomodar y se noten las figuras del centro. Dejamos secar entre una capa y otra. Ahora pegamos servilleta de papel en toda la pieza. Utilicé pintura acrílica morado, amarillo óxido, café, un pincel delgado para pintar el centro. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento en toda la pieza, pintamos. Pintamos el centro en color café. Estas piezas en color morado. Estas piezas en color morado. Ya seca la pintura, ponemos el barniz. Y aquí está listo. Espero les guste y me puedan ayudar a compartir este trabajo. Muchas gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.